Sí, yo he organizado mi vida, desayuno con ellos a las 8 de la mañana. Qué curioso, todo el mundo, yo lo hago también, y de cuánta gente, de estos que tenemos vidas completamente atípicas, el desayuno es fundamental con los niños. Yo hago la cena. ¿Ah, sí? Sí, y te explico, esto requiere método. Yo decía, a las 7 de la mañana, deporte, te duchas, plan, desayunas, ellos se van al colegio y tú te vas al despacho, con lo cual yo estoy en el despacho 8 y 20, 8 y 21, porque es un minuto lo que tengo. Y a las 9 de la noche cenamos, y yo a las 9 de la noche, salvo, el teléfono lo tiene siempre, pero salvo que tenga viajes o algún lío, que procuro, no, ceno con ellos. Yo trabajo 12 horas 40 minutos al día, y luego, ahora eso sí, estoy todo el día, y luego, bueno, si te llaman y tal, pues oye, pues también, ¿no? Pero sí, procuro, es muy reconfortante. Lo hago por ellos y por mí. Y por mí, y por mí. No, no, es que esto, para nuestra salud mental, es fundamental. Sí, sí, sí. Fundamental. Step one.